Bueno, hoy nos encontramos nuevamente para realizar una jornada en torno al Estado, niñez y salud, políticas públicas y acceso a los derechos, así la denominamos al conjunto de los trabajadores, y tiene que ver con un proceso de debate que venimos dando hace bastante tiempo, que tiene que ver con justamente todas las situaciones que estamos atravesando desde la salud pública. En ese sentido, lo que nos propusimos en una gran asamblea de trabajadores fue poder dar un paso más a las discusiones que todos los días afrontamos, que tiene que ver con las condiciones de trabajo, que tiene que ver con el paso a planta permanente, con la falta de insumos y las cuestiones estructurales edilicias, y hacer una invitación amplia a distintas organizaciones para discutir no solamente la salud pública que queremos, sino cómo defender los derechos de la niñez. Ese hoy es nuestro desafío, por eso esta amplitud, una convocatoria que está realizada por el movimiento por el derecho a la salud, por el foro de niñez, por los compañeros de ATC-COP, abierta a las distintas organizaciones, donde la idea es poder hoy llevar adelante distintas propuestas en torno a esta problemática que nosotros evaluamos, que cada vez se encuentra en mayor crisis y más compleja, obviamente. ¿Cuál ha sido la respuesta de las acciones que vienen realizando en torno al hospital del niño, la última obviamente con el abrazo de la semana pasada? La verdad que el abrazo de la semana pasada fue muy importante, hubo muchísima participación de los trabajadores de este hospital, y en torno a eso, si bien hemos tenido algunas respuestas de la dirección, estamos esperando próximas reuniones, el lugar donde no tuvimos ningún tipo de respuesta fue por parte de las autoridades y de los funcionarios del Ministerio de Salud, ni del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Así que en ese sentido, pudimos avanzar en algún diálogo de manera interna con la dirección ejecutiva del Hospital de Niños, pero no tenemos soluciones por parte del Ministerio de Salud. Bueno, bueno, sí. La cosa que es que estas acciones están encadenadas y que tienen que ver con eso que hacemos los trabajadores con nuestro trabajo y cómo entendemos los trabajadores nuestra política, que es lo que nos queda, digamos, la disputa desde los lugares, tanto en la jornada, donde nos encontramos con los compañeros con los que cotidianamente compartimos nuestra práctica interventiva, como con el resto de la comunidad hospitalaria en los casos de los reclamos por las condiciones. Lo que reclamamos, digamos, es que se escuche la voz de los trabajadores, que somos los que hacemos efectiva la política pública en todos los sentidos.